El Centro Santa María de Alpacoma es un espacio donde niños y adolescentes pueden reforzar sus habilidades y fomentar su creatividad. Los educadores se enfocan en inculcar la responsabilidad hacia su educación y fortalecer sus destrezas y competencias. Los chicos les encanta venir al centro porque no solamente ven el tema de apoyo pedagógico, el tema de que les ayudamos a hacer el tema de las tareas y tener la responsabilidad escolar, sino que también les ayudamos con diferentes habilidades técnicas para que eso les pueda ayudar para un futuro como un medio de vida. Estamos con diferentes variedades, formas y colores de gelatina y entre eso nos ayuda para que los niños aprendan con los colores, los sabores. También acá en el centro les enseñamos el valor nutricional y el valor que tienen cada uno de los alimentos. De esta manera ellos tienen mucho más cariño y aprenden a valorar mucho más el producto. Haciendo una actividad de cocina saludable. Como ustedes podrán ver, acá los niños preparan lo que son los alimentos saludables, siempre tomando en cuenta productos que nosotros también cultivamos en los huertos. Entonces hemos utilizado algunos productos que producen en el huerto. Y ha sido la actividad de platos decorativos también para demostrar qué productos están utilizando y de qué forma van a consumirlo también. Y esto también difundan en la casa. Las figuras hechas de verduras que hemos cosechado desde aquí. Hemos realizado distintos tipos de figuritas que están hechos de lechugas, tomates, zanahoria, huevo, papas y pepinos. Se puede ver aquí que todo lo que hemos hecho aquí es con creatividad, ¿no? Reciben técnicas de liderazgo, técnicas de manejo de arte escénico. Y bueno, pues este espacio está creado para ellos, para que ellos puedan perder el miedo y así mismo ellos puedan crear sus propios personajes, subir el autoestima y poderse desenvolver. Lo desarrollamos a través de una metodología que es el PANDA, ¿no? Es una metodología propia de la institución. Esta metodología PANDA nos hace referencia a lo que es un programa de aprendizaje nuevo y desarrollo alternativo, ¿no? Esta metodología no es escolarizada. Hacemos una inscripción anual, es más simbólica, ¿no? El costo es mínimo, es menos que 50 bolivianos. El costo es mínimo, es menos que 50 bolivianos.